Hola que tal amigos de Edición México Estamos retomando un video que teníamos ya en nuestro canal y está actualizado Hemos cambiado lo que incluye tu Eribebe para darte mejores cosas Así que en este video te enseño que es todo lo que incluye Así que vamos a verlo No te preocupes amigo, adentro de aquí todavía no hay un Eribebe Quisimos hacer este video un poco más dinámico Y sobre todo mostrándote todo lo que incluye porque estoy seguro que te interesa este unboxing Lo que vas a hacer al recibir tu Eribebe Sabiendo que llega a una paquetería especializada en animales Es recibir una cajita como este Dependiendo de lo que compres puede ser más grande o más pequeña La cajita tiene algunos datos básicos Por ejemplo el nombre de la persona que lo va a recibir Su número de teléfono, a qué ciudad va, su número de pedido Y toda la información para en caso de que exista un problema Se puedan comunicar con ustedes y resolverlo de forma muy muy sencilla Así que vamos con el siguiente paso Recordemos que también tiene orificios para que pueda respirar y todo sea perfectamente seguro Y ahora sí, lo más importante que sería un grandioso y hermoso Eribebe Los Eribebe pueden estar marcados con una tinta que es a base de agua Si es que tú decidiste escogerlo Porque esta es una de las grandiosas opciones que tenemos para ti Puedes solicitar a los asesores una foto o video Y él lo va a marcar si es que te decides por ese en específico Para garantizar que sea el que tú seleccionaste Y los Eribebe se encuentran entre 2 y 3 meses de edad Recordemos que tiene que ser en este rango para que sea completamente seguro el viaje Y además que lleguen sanos y salvos hasta tus manos También es muy importante que sepas que los Eribebe se encuentran ya destatados Es decir, pueden comer solitos y son completamente independientes Este es una nena sal y pimienta Dentro de la caja de Eribebe vas a recibir una serie de documentos Y una de las características que ofrecemos Y por la cual muchos de nuestros clientes deciden comprar a Eribebe con nosotros Es por la garantía contra enfermedades Y para ello te enviamos toda la póliza con los términos y condiciones Para que puedas tenerla presente Y te vas a dar cuenta que en redes sociales vas a ver mucho esta hojita Es ya llegó mi Eribebe Esta hojita lo que nos permite es activar la garantía ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que acomodar el hábitat con todo lo que necesita tu Eribebe Para tener una buena calidad de vida Y colocar esta hojita cerca Nos mandas una foto y nos etiquetas Y así puedes activar tu garantía Pero si tienes una duda Te vamos a enviar un tríptico en el cual detallamos todo el proceso Para que pueda ser mucho más sencillo y más claro Así que si ven esta foto por ahí Es un Eribebe de IZU México Ya hablábamos de que vas a recibir información Un poco más detallada en otro documento Y es un pequeño tríptico Tratamos de poner la información más importante Para que pudieras conocer Qué es lo que se necesita para tener un Eribebe sano y salvo Primero te damos la bienvenida A nuestra familia Claro que sí Aquí te describimos una serie de pasos Que tienes que tener en cuenta Si es que tienes un Eribebe Para que no pases desapercibido ninguno de esos cuidados Además En la parte del medio vas a encontrar la información Para poder activar tu garantía Fue un poquito lo que te conté hace un momento Así como el número de WhatsApp O el código QR para que lo escanees Y entras en contacto con la parte de atención a clientes de IZU México Y en la parte de la izquierda Vas a encontrar una serie de cupones que puedes activar Y sí Te damos descuentos para que puedas seguir formando parte de nuestra familia O invitas a otra persona Te explico un poquito El primer cupón es de accesorios Tienes un descuento de 100 pesos en accesorios Al activar tu garantía Con nosotros siempre ganas Y también tienes un descuento Para que puedas adquirir un segundo Eribebe También con 100 pesos de descuento Te fijas Te regalamos un montón de cosas En la parte de atrás Vas a encontrar la información Para que puedas seguirnos en nuestro canal de YouTube Pero si estás viendo este video en nuestro canal Pues mejor no te lo cuento ¿Sale? Y vamos a encontrar también en la parte De en medio tres cupones Estos cupones son de 100 pesos Para que pueda regalarle a una persona Que quizás quiera un Eribebe Para que pueda formar parte de nuestra familia Con un súper descuento Así que es más información Y para continuar te voy a mostrar El carnet de IZU México En esta parte vas a encontrar Información de Eribebe Por ejemplo el color La edad Y su sexo Para que puedas tenerlo siempre presente En la parte de aquí Puedes colocar una foto de tu bebé Y su nombre Para que sea completamente personalizado En la parte siguiente Vas a encontrar Una secuencia de información Que deberás llenar Cada vez que lo lleves Al veterinario Es una especie de registro Para que puedas llevar un control Aquí ya te incluimos dos Desparatación interna Y externa Por parte de nosotros También en la parte trasera Vas a encontrar Un código QR Para que puedas Direccionarte a nuestra tienda Eribebebe Y puedas consultar Los veterinarios Que tenemos disponibles En casi todo México No lo recomendamos nosotros Lo recomiendan Nuestros clientes Que ya tienen Eribebe Y consideran Que tuvieron una buena atención Por parte De estos veterinarios Además Vas a encontrar La nota de legal procedencia La cual te puede servir Para viajar por todo México De forma segura De tu Eribebe En la cual Van a estar tus datos Como propietario O de la persona Que tú decidiste Va a escribir Cuál es el Eribebe Con su nombre científico Y la tasa de aprovechamiento Que tenemos Antes de Marnat Así como los datos De registro Como creadero Además te añadimos Una tarjetita Para que puedas Tenerla siempre con tu nota Es un marcaje Que es único Para cada Eribebe Nosotros nos quedamos Una nota Completamente igual Es una copia Para que tengamos La información respaldada Y saber siempre Quienes han sido Nuestros clientes Y nuestros Eribebe También Te vamos a mandar Una tarjetita extra Y esta la deberás Colocar en la parte De tu hábitat Es una forma De garantizar Que tienes todos Los documentos En regla Antes de Marnat Hablando del carnet Y de cuestiones De salud Te incluimos Dos productos Un desparasitante interno Y un desparasitante externo Estos los utilizamos Nosotros desde hace Mucho tiempo Y sabemos Que funcionan Correctamente Ya hemos hablado Un poquito Sobre ellos En videos anteriores Y con ellos Te podemos ayudar Para que puedas Utilizarlos Si es que no conoces A un veterinero cerca Es muy importante Para nosotros Que tengas Las herramientas necesarias Para cuidar correctamente A tu Eribebe Así que esto Ya lo incluye Te enviamos además Dos pequeños regalos Un collar Y un llavero Son pequeños cericitos Que no creo que se vean Pero me voy a acercar Un poquitito Son dos regalitos Para que puedan Tenerlos con ustedes Y llevarlos A todo momento Por ejemplo Lo pueden regalar A un amigo A una amiga O ustedes mismos Sabemos que es muy importante Presumir a sus bendiciones Con todo el mundo Además te incluimos Alimento para un mes Para que no tengas Que preocuparte Por qué darle de comer Al menos por ese tiempo Una opción Es alimento compuesto Es una mezcla De comida para gato Permitida para erizos Y también Alimento masuri Que son en 100 gramos Sabemos que La combinación perfecta Es una mezcla De alimentos Para que tu erizo Pueda acostumbrarse A distintos sabores Y no se case Con una marca Pues después Cuando quieras cambiarlo Va a ser muy complicado Y queremos ahorrarte Ese problema Y te preguntarás ¿Mi erizo viaja En una caja de cartón? Y la respuesta es no Adentro Van una pequeña Cajita de plástico La cual lleva orificios También para que pueda respirar Y sustrato de papel Viaja en esas condiciones Para que el erizo No se estrese Y además Tengas una protección térmica Si hace mucho frío O mucho calor La barrera de cartón Y de plástico Te puede ayudar A permitir Que tu erizo Lleguen a las mejores condiciones posibles Ya hemos hecho Más de 9000 envíos A todo México ¿Te imaginas? Tenemos la experiencia Para que tu erizo Lleguen a las mejores condiciones Y sabemos que de esta forma Lo seguiríamos logrando Lo siguiente que incluye Es un bebedero Y un comedero Esto es para que tu erizo Tenga todo lo que necesita Al menos de forma básica El comedero Simplemente le colocas Sus croquetas En la parte de arriba No es muy alto Para que no se tenga Que estirar o encorvar Y pueda comer libremente Sabemos que cuando son pequeños Comen alimento A libre demanda Al menos por los primeros Cuatro meses Y el bebedero Es muy sencillo Únicamente colocas Agua de garrafón O de filtro Y colocas Tu tapita Lo vas a enroscar Perfectamente Y en cuanto esté listo Lo volteas Va a dosificar De forma constante Agua conforme le licito La vaya tomando Y es un poquito pesado Para que no pueda aladearlo Ahora que ya sabes Que es todo lo que incluye Tu bebé Y si tienes alguna duda No dudes en consultarla Con un asesor Me fui demasiado rápido En el video Porque ya es demasiado largo Entonces Quiso explicarlo De forma un poco sencilla Sin embargo Si tienes una duda Deja en los comentarios O contacta a un asesor Vamos a la parte De los saludos Queremos mandar un saludo Muy especial A todas las personas Que nos siguen Pero en especial A Meli También a Manuel Martínez Y a Mateo Roy Alfonso Un saludo A estos tres seguidores Que nos pidieron En la parte de los comentarios Que los saludáramos O nos dejaron comentarios Muy bonitos Leemos todos los comentarios Y queremos invitarlos A que dejen En la parte de los comentarios Más información O que dudas han tenido Sobre los videos Para que próximamente La resolvemos Tenemos un pequeño anuncio Hay un nuevo producto Que se llama Spikes Es un frasquito En el cual Tu puedes guardar Las púas de Tori Bebé Sabemos que las van tirando Conforme van cambiando La muda de púas Y también En ocasiones Pues simplemente Las tiran Así como nosotros Tiramos un poco de pelito Ellos pueden tirar Algunas púas En este frasquito Puedes guardarlas Porque sabemos Que es muy importante Recordar bellos momentos Con Tori Bebé Y lo puedes dejar En una parte De tu cuarto colgado O simplemente Tenerla por ahí Para recordarlo Toda la vida Si quieres más información Entra a nuestra tienda en línea Erizomexico.com Mi nombre es Alex Serrano Y nos vemos Hasta el próximo Erizotip ¡Gracias!